¡Gracias! Estoy en el Rey de Reyes Tras diez años de receso Si me estaban esperando Pues aquí estoy de regreso Buenas noches Medellín Soy Cacao el debutante Tamesis y el suroeste Ya tienen representantes A mi linda Medellín La ciudad que más innova Si Villón se viene y canta Pues Pucheros viene y trova Desde niño me tracé Esta meta pa' mi vida Se convierten en dos horas Yo soñaba con Loquillo Juan Pablo Vuelde es cachao Pero me siento contento Aquí al lado de Cacao Él soñaba con Loquillo Y ahora en este gentío Pues le cuento que Loquillo También es alumno mío Me voy a tomar un sorbo Porque me siento cansado Y a ver si de pronto el agua Sabe mejor que el cacao Y yo le voy a brindar Porque el ambiente es tan raro Que aunque esto es agua pura A mi hoy me sabe aguaro Es mejor que tome agüita Que se asimila y se pasa Porque, porque veo que usted tiene ¿Qué es eso de grasa? No se me enrede, señor Que aquí sueñan los troveros Lo que yo estoy realizando Que es nuestro barco en Pucheros No me diga que me enredo No me ataque por caer Por un error que también Usted puede cometer Sin embargo, la moral La que tengo y con que subo Lástima que tan viejito Salió en la foto del que hubo Si me va a coger de parche Por esa fotografía Yo le enseño a respetar Lo que es la veteranía No lo estoy respetando Es que usted es un orgullo Pero cuando vi la foto Pensé que era el papá tuyo No señor, no soy papá Vas a respetar la historia Que Pucheros es muy grande Y va a quedarte en la memoria No lo estoy respetando Yo lo vi hasta el 2003 Muéstrenos a ver Que trajo una década después Yo le voy a demostrar Tras esa década exacta Y eso sí le garantizo Mi calidad está intacta Eso es lo que esperamos Porque estoy emocionado Y a partir de hoy señores Seguirán viendo a cacao Gracias Gracias Música 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 Gracias por ver el video.